En el municipio de El Tarra se presentó una sonada contra integrantes del Ejército Nacional. Según la información dada por las fuerzas militares, la comunidad llegó empleando la violencia a tomarse el terreno. En medio de este suceso se encontraron varios artefactos explosivos, algunos de ellos activados durante esta disputa, lo que señalan las autoridades habría generado la muerte de un ciudadano. En esta localidad, una sonada de aproximadamente 200 personas civiles, muchos de ellos ciudadanos venezolanos, intentaron entrar por la fuerza a nuestra base militar de La Esperanza. En este momento se desarrollaron actividades por parte de esta producción civil, lanzándole artefactos explosivos improvisados, lanzando cantidad de bombas Molotov. Por su parte, el alcalde de este municipio rechazó estas acciones y realizó un llamado a las autoridades competentes a brindar la asistencia humanitaria correspondiente a las familias afectadas con esta situación. Hago un llamado a toda la comunidad, hago un llamado a las autoridades del orden departamental, el orden nacional, a que por favor nos acompañen con asistencia humanitaria para esta población, De igual manera, la solicitud de una comisión de derechos humanos que venga a territorio y haga la verificación pertinente en la afectación que se puede estar dando en la confrontación de esta población con la fuerza pública. De las 17 personas lesionadas, unas fueron trasladadas al hospital Emiro Quintero Cañizares, donde reciben atención médica. Atendimos tres afiliados al sistema de salud en Colombia II, uno extranjero. Ellos han tenido que ser intervenidos por ortopedia, cirugía y urología. En general están estables, pero todavía siguen bajo manejo médico porque tienen lesiones de consideración. Según versiones, en la zonada participaron alrededor de 200 personas y se habla que muchos de ellos se encontraban en estado de alicoramiento. En el municipio fue decretada la medida de toque de queda con el fin de controlar estos hechos.